bueno gente como están bienvenidos aquí a otro episodio de ojos de perro chusco esta vez como una crítica a la última película de martin escorsese el lobo de wall street y bueno esta vez para agilizar un poco la crítica y que no se torne tan aburrida tenemos una libretita que nos va a guiar en el proceso lo que voy a hacer es hacer un pequeño sándwich de crítica y con algo bueno lo malo y la conclusión y una clasificación bueno primero lo bueno lo bueno pues el guión me parece que es un guión totalmente dinámico ágil las escenas avanzan años la primera hora se me pasó mi volante ni la sentí ya hay escenas muy buenas hay diálogos muy buenos memorables las fiestas especialmente las fiestas me gustó mucho como estaban interpretadas como estaban armadas quizá sean algo exageradas pero no lo creo la verdad viniendo de gente con tanto dinero yo también haría fiestas así el guión por otra parte es muy inspirador o sea tú ves a al personaje de dicaprio ir de un corredor de bolsa humilde hasta convertirse en un lobo de wall street pues eso te inspira bastante te dice es una película muy inspiradora para los empresarios para los administradores para la gente que quiere vender bueno su dios es el dinero es muy inspirador en realidad después ya no tanto no pero ahí sí en la primera parte de la primera hora es muy muy inspirador las actuaciones otra cosa muy buena de la película son las actuaciones ya no voy a mencionar a dicaprio porque ya creo que demostró que es un excelente actor pero voy a mencionar a por ejemplo jonah hill el gordito jonah hill como lo conocemos quien para mí fue irreconocible no es reconocible no pero fue un personaje muy distinto al que nos tiene acostumbrados si es un personaje secundario cómico pero es un personaje muy mucho más macabro no mucho más sordido no es nada chistoso sano no es nada chistoso blanco por decirlo así es un humor totalmente negro vemos una escena donde se mete en crack o sea su persona se presenta en una escena donde se mete crack y casado con su prima entonces ya el personaje es muy muy mucho más fuerte a lo que nos tiene acostumbrados jonah hill sin embargo ojo hay que ponerle mucho ojo a esa actoria que me parece que va a ser una de las promesas es una de las grandes promesas del futuro en actuaciones a destacar también Matthew McConaughey quien en el ratito que aparece la rompe en el pequeño rato que aparece todo lo que hace y todo y su personaje en sí es muy muy interesante excelente ocasión en ese cameo se llevó a la actuación se roba la escena una cosa más a destacar la música la música me recordó muchísimo a las películas noventeras de Scorsese no dices de casino dices de goodfellas me pareció música comercial rock clásico metes a Foo Fighters en fin me me gustó bastante la banda sonora me transportó en el tiempo te contextualiza y esta es una película de Scorsese te lo puedes sacar por la buena banda sonora otra cosa destacable es por supuesto la dirección estamos hablando de papá Scorsese estamos hablando de cualquiera es papá Scorsese por qué porque papá Scorsese toma de nuevo ese tono documental que nos había presentado ya tanto en goodfellas como en casino no una voz en off narrándonos casi todo lo que está pasando tal vez no es tan dinámico como en casino pero cumple la misma función ese tono documental no ese tono seguimiento través largos la voz en off siempre presente como les digo en fin y la dirección en sí es muy buena muy dinámica muy Scorsese a ver algo que me impresionó por ejemplo en la dirección es las cuasi alucinantes escenas de fiesta no las escenas de fiesta son bien desenfrenadas hay mucha droga hay mucho sexo y sin embargo están bien rodadas no te lo dan un espacio ni casi onírico no casi alucinante pero aún así te convence de que eso puede pasar y eso es muy destacable también debo incluir aquí en las partes que la película me gusta hay un par de guiños muy buenos al wall street de oliver stone cuando le dicen gecko a dicaprio y el final el final es casi casi como el de como el de wall street en la mejor escena de la peli para mí es con diferencia lo más memorable cuando pues dicaprio se toma estas pastillas y tardan 90 minutos en hacer efecto y le corta la voz y tiene que arroces a su carro y hay una pelea adicta entre llora gil y dicaprio y termina con el arresto de dicaprio es una escena totalmente genial alucinante un mate de la risa por todas partes justamente a eso voy la película me fue presentada a mí con dos frentes primero un amigo me la definió como un cague de risa y una amiga lo definió como una película llena de relleno por las wey entonces teniendo esos dos puntos de vista decidí verla o saber qué tal está y me gustó y bueno ahora les estoy dando la crítica otra cosita antes que se me olvida hay una pequeña comparación justamente en escena que les estoy comentando hay una pequeña comparación o un un símil por decirlo así entre la espinaca de Popeye y la cocaína para dicaprio genial hay drama también en la película muchos definen esta película como una comedia y es y lo parece no porque es muy ágil muy amena todo es risa acá risa ya brogas etcétera pero me parece también hay una escena muy dramática que es cuando dicaprio se lleva a la niña o bueno trata de llevarse a su hija es una escena muy muy fuerte las actuaciones son muy buenas en el seguimiento de la cámara es también muy muy bueno y es una escena densa es una escena muy dramática en realidad muy fuerte bueno vamos con lo malo la duración tres horas es lamentablemente también me pareció demasiado la primera hora como la dijo se me pasó volando la segunda hora y la tercera hora ya se hace un no sé no es cancina pero como que se pudo haber ahorrado varias cosas por ejemplo una de las cosas que se me hicieron muy muy en exceso largas fueron las escenas del discurso ya los discursos de dicaprio me parecieron aunque algunos tienen buenas palabras tienen muy buena pronunciación por decirlo así una muy buena oratoria trata de emocionarte pero sin embargo no es necesario tantos discursos tan largos sobre todo el último el último discurso de dicaprio cuando va a renunciar y no renuncia es demasiado largo es me aburrió y bastante ahí la película a su bajón algunos secundarios sobre todo la esposa de dicaprio se me hizo muy plástica pero no plástica en el sentido o sea es plástica así es el personaje pero se me hizo muy plástica en la actuación nunca le agarre simpatía nunca le agarre cariño nada se me hizo un personaje muy plano y la actriz tampoco colaboró también los secundarios que hacen de sus amigos de dicaprio con los que funda la empresa tampoco me llegaron a convencer no son una especie de ver cómo pues va a sacar a gutfellas son una especie de grupo gutfellas no cada uno es extrafalario a su modo cada uno trata de ser un personaje pues friki bien característico pero al final no te interesa a ninguno la película es dicaprio sacas a dicaprio de ahí se cae toda la película y lo cual no es malo pero aún así bueno dicaprio y ayunahil lo sacas a los dos y no tienes película porque ningún otro personaje te pega ningún otro personaje te hace sentir no llena la pantalla ningún otro personaje ni ningún otro actor el personaje este de de shane de walking dead no me acuerdo su nombre en la película es también muy forzado no me lo creí en ningún momento bueno pero el actor también es de walking dead no nos da buenas es de buena buenas vibras conclusión the wolf on wall street es una muy buena película te lleva un rato muy entretenido si buscan una película más o menos ligera quizás no en duración pero sí en trama pueden verla es muy muy buena para pasar el rato digamos no te voy a dejar ningún mensaje ni ninguna escena que te golpee pero te va a hacer pasar un muy buen rato se te va a pasar las tres horas bueno dos horas al menos volando y vas a pasar como te digo va a ser un calidero bueno destacar en resumen el guion la música dirección algunas escenas muy creativas lo malo pues la duración y que hay demasiado relleno y secundarios descuidado no es la mejor de scorsese ni siquiera pega a las más o menos de scorsese pero sin embargo no cae en las peores y no cae en las bajas aprueba 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 exactamente con la con la nota mínima no me parece tampoco muy 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 destacable de tres estrellas porque me hizo pasar un buen rato y la volvería a ver cosa que no pasa con muchas películas que dan hoy en día que simplemente no no las volvería a ver como después hablaré de eso en fin yo soy sammy esta fue mi crítica a lo nuevo de scorsese el lobo de wall street y nos vemos en un próximo episodio de ojos de perro chuchico